¿No? ¡Sí! ¡Oye! ¿Sí? ¡No! 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 ¿Están dados, cierto? ¡No! ¿Cómo hacían? ¡No! ¡Ya! 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 Primero la topología la hicieron el martes pasado. ¿Qué pasó con la topología? ¡Está hecha! ¡Está hecha! ¿Cierto? ¿La pudieron hacer? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está hecha? ¿Está hecha? ¿Está hecha? ¿Está hecha? ¡Está hecha! Ahí está la configuración, ¿cierto? ¡Ya! Lo primero que van a considerar es que ustedes van a tener dos computadoras, ¿cierto? Ahora, debo conectarme primero por un cable red para empezar a configurar. ¿Ya? La topología. Entonces van a tomar una computadora de la red. Le van a poner IP de qué tipo? Dinámica. A la computadora de la red. Van a tomar un cable de red. Y se van a conectar a un puerto. Cualquiera de los cuatro Ethernet del router Wi-Fi, ¿cierto? Previamente este router fue borrado. ¿Cierto? Lo borramos. Tienes que lo he borrado. Entonces, lo que va a pasar es que a los segundos después usted lo que va a ver o cómo identifico cuál es la dirección del router, ¿cierto? ¿Cómo sé cuál es la dirección del router? Fácil, pues. Si hago un IP config, en el equipo que estoy conectado, y este router va a entregar un IP, ese IP que entregó de default gateway. ¿Quién es? El router Wi-Fi. Entonces, ya conozco la dirección del router. Paso uno, listo, ¿cierto? Ya. Ahora, tengo la dirección del router. Ahora, voy al navegador y abro la dirección del router y voy a pasar, ¿cierto? ¿Ya? Al final no abre el… eso. ¿Le sacaron el proxy al navegador? ¿Seguro? Se le sacaron. ¿Ya? Listo, entré admin, ¿cierto? Sí. Y ahora empiezo a configurar. Debo configurar la tarjeta WAN del router. ¿Cuál es la tarjeta WAN? Es la que va hacia el exterior ¿Cierto? El puerto WAN ¿En qué modo estático? ¿Y qué direcciones le pongo? Ahí están 192.168.102 A la tarjeta WAN La máscara 255 255.550 Puerta de enlace 192.168.100.1 Y DNS 10.1.43.11 Ahí está Voy más abajo Y aparece la configuración local De LAN De ahí le pongo la dirección Que me pide acá abajo Que es la 192.168.1.1 Máscara 255.55.550 ¿Bien? Y le habilito el servicio De HCP En Aplet Y le digo que entregue Como primer IP La décima IP de la red Ahí está Y que entregue un máximo De 20 IP Y nuevamente Me pide ¿Quién va a ser el DNS? 10.1.43.11 Y guardo Guardo O sea, lo primero que tenía Que era sacarle el proxy A la ¿Cómo está la proxy? A la ¿Ya? ¿Cómo está la proxy? Ya tengo lista La parte del Projetivo Wi-Fi Y después Me voy a wireless ¿Qué nombre le veis? Depende del grupo Puedo ser Si soy El grupo 1 sería S2 más 1 Canal 1 Si soy el grupo 2 Jóvenes Si soy el grupo 2 ¿Quién canal era? El 6 El 4 Si fuera el grupo 3 Sería El 6 El canal 6 Y si soy el grupo 4 El canal 11 El canal 11 ¿Ya? Miren ¿Cierto? Depende del canal Guardan Y luego se van a la Configuración inalámbrica Es WPA2 Personal 6.3 AS Tendría lista La parte del router Wi-Fi Y no le hago más al router Wi-Fi Fíjense Como esto lo voy a hacer Lo más real posible Y le pasé dos antenas ¿Ustedes quieren hacer los computadores? Instalarle la antena ¿Cierto? Miren Lo voy a hacer acá real Voy a apagar el router El IPC perdón Y fíjense la antena Que le voy a poner Le voy a sacar la antena Y le vamos a poner la antena High power O Wi-Fi Que les pasé ¿Puede la antena? ¿Aquí no? No, si Ahí se la vas compartiendo Ah, ya Ya Y le voy a hacer lo mismo con el otro Lo apago En este caso Ustedes no tienen que apagar nada ¿Se puede conectar directamente? Porque USB Claro Miren Ahora Después que tenga listo el router Wi-Fi Que esté listo el router Wi-Fi Lo voy a desconectar todo Para ir conectando después la otra parte Van a conectar los computadores Y la tablet al router Wi-Fi Según el grupo S2M1, 2, 3 o 4 Miren PC wireless Ahí aparece Y lo voy conectando ¿Pero es un tono? Quizá alguien lo va a seguir Conecté primero con inalámbrico El otro PC Listo Y la tablet Miren ¿Qué le hacen al router? Súper sencillo Tienen que configurar las dos tarjetas ¿Cierto? En el router El 19.41 Voy a hacer la configuración Al router Le voy a dar un nombre A ver que te salga Lo van a llamar gateway Le configuran la tarjeta gigabit 00 ¿Qué IP lleva la 00? Ahí está 192, 168 101 101 Máscara Máscara ¿Cuál es la máscara? Vamos a usar toda la misma máscara 255 255 255 0 Levanta la tarjeta No to downs ¿Bien? Ahora La siguiente tarjeta del router ¿Cuál es? La gigabit 01 Y ahí está el IP 10.143 1 Sigo en el router Interface Gigabit 01 IP address 10.143 1 Y la máscara de red Levanto Y nada más En el router Ahora ¿Qué hago con el router? Conecto El router Wi-Fi La tarjeta que se llama Internet O WAN Que es la azul ¿Cierto? Sí La tarjeta azul Del router Wi-Fi ¿A dónde va a ir conectado? A la tarjeta 00 Del router Y luego La otra tarjeta del router La gigabit 01 La van a conectar A cualquiera de los puertos del suite Puede ser por ejemplo El 1 Y el suite Lo van a conectar ¿A dónde? Al servidor Esto no lo tienen que hacer ustedes Porque está listo El servidor yo lo tengo listo Funcionando Si ustedes hicieron todo bien Todo bien Van a abrir Después que terminen el laboratorio Ajuste de Wi-Fi La tablet O los computadores Conectados por Wi-Fi Y van a poner La dirección IP ¿Cierto? Del servidor web ¿Qué canal somos nosotros? ¿Ya? No sé ¿Qué canal somos? Y deberían ver la página La página secreta ¿Ya? Usa el 11 ¿Ah? Usa el 11 ¿Otra página no tiene? ¿No lo tiene? No lo tiene ¿Me he hecho de la mente? ¿Sí o no? No 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 Miren La página que van a ver Yo aquí les puse el interrogativo Porque el grupo que llega al desafío Va a ver el mensaje No, no, no O sea Se van a conectar Y tienen que ver un sitio web Con un mensaje que aparece Y no vas a ver tanto de la tabla Ni de los equipos conectados ¿El nombre va a estar? ¿El nombre va a estar? ¿El grupo se deja al mismo? Ahí está Cada grupo tiene un nombre distinto Cada grupo tiene un nombre distinto Ahí tienes que Tienes que